Aplausos De calidad en tanto en guión como en dirección He salido como actor invitado, pero no hay protagonizado en ninguna película Estamos ahorita justamente, creo que lo van a conocer, es un directorcillo ahí, Guillermo del Toro Es un buen amigo mío y parece ser que él es uno de los directores de una película Que posiblemente se esté cocinando y que se lleve a tres grandes directores Va a ser Cuarón, del Toro y de Arto ¡Bravo! ¡Cocineros santo! ¡Cocineros santo, verdad! Hola Blue, para los luchadores mexicanos ¿Qué piensan que el gobierno canadiense ha impuesto visa a todos los mexicanos para entrar a este país? Yo te lo voy a decir, eso yo creo que la situación que pasamos en México Fue muy fea, fue muy fea Pero, creo que mi internet servidor, nos vencimos, ni mi familia, ni mi estatus de atrás Nos vencimos para estar aquí con ustedes Pero tristemente, vimos que los mexicanos son los que van a venir para acá Y, por tanto, tienen sus marcas, los mexicanos son los que van a venir para acá ¡Cineteca nacional en México! 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 ¿Cuál es el signaturo? ¿Cuál es el signaturo? Mi signaturo es el foreflip y hasta mi estómago. Así es lo que hago. Así es lo que hago. Mi move es el top rope. Elbow drop. Sí, yo hice un similar. Un poco extremo aquí. Pero con el cara que está ahí. Y lo hice hoy y lo hice. Así es. Gracias. Estabamos viendo hace unos minutos. Para mí en lo personal como luchador mexicano. Creo que un luchador mexicano tiene más diversidad. En lo personal. Yo no tengo una llave que ir con esta termino. Creo que en lo personal. Yo he hecho muchos lances buenos. Como ustedes pudieron ver ahora. Yo soy un luchador que pesó 97 kilos. Pero también tengo un brazo por tradición. Y porque creo que lo que mejor me sale son los topes. Topes, English case. Y la llave que se llama la estaca mortal y el pulpo. Estaca mortal en tu cuerpo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El estaca mortal en tu cuerpo. ¿Cómo es? El estaca mortal en tu cuerpo. Estaca mortal en tu cuerpo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se puede ejecutar al culpo. Estaca mortal en tu cuerpo. No se puede ejecutar. No se puede ejecutar el culpo. No se puede ejecutar. Estaca mortal en tu cuerpo. En tu cuerpo. Y eso está trabajando. Y es muy importante decir que para mí no hay ni canadienses, ni americanos, ni chinos, ni holandeses, ni hermanos. Todos somos ciudadanos del mundo. Todos somos ciudadanos del mundo.